Ahora, los términos que tienen la misma variable y exponente son semejantes, ¿qué quiere decir esto? Por ejemplo, acá tenemos 6x menos 4x al cuadrado, 1 medio de x al cuadrado, x al cuadrado, así son todos términos semejantes, ¿por qué? Porque los exponentes son todos dos, y la variable es la misma, x, x, x y x, ¿sí? El grado del polinomio es el grado del mayor exponente que tienen los términos, ¿sí? En este caso tenemos 6x más 2x al cuadrado menos 6x al cubo, el exponente más grande, acá si no hay nada, es exponente 1, exponente 2, exponente 3, ¿cuál va a ser el grado de mi polinomio? Grado 3, ¿sí? El coeficiente principal es el número que acompaña a la x con mayor exponente, tenemos el ejemplo 6x al cuadrado más, 3x a la cuarta, por lo tanto, el grado de este polinomio va a ser 4, mi coeficiente principal va a ser 3, porque es el número que acompaña a la x con mayor exponente, ¿sí? Por otro lado tenemos, un polinomio está ordenado si sus términos están ordenados de forma creciente o decreciente respecto a los exponentes de las variables, ¿qué quiere decir esto? Que el polinomio para que esté ordenado puede estar ordenado de forma decreciente, quiere decir que puede ir descendiendo, como tenemos acá el ejemplo, 4x al cubo menos 2x al cuadrado más x menos 9, tenemos, término exponente 3, exponente 2, exponente 1, término independiente, ¿sí? 9, fazem la x con mayor exponente 2, fists, claro, preciente,through, ciencias 23, верх superioritaire, más x menos 20, 3 8, 6, 8, 7, 2, JUDY, Los, suspense 4, 7, 12,вин por losvale strikes, son 8, 7, 8, 7, 7, 8. 7, 9, 9, 9, 11, 12, study 1, 12, reopo menos 8, 11, 12, Der bitter, el último número 9, 11, 12, 23, 13, 4, 7, 11, 12, 14, 14, Firíме, 1, 12, 13, 15, 14, 14, 15, 16, 19, 18, 20, 19, 32. Gracias.